Ya va a violencia, a la imaginación Muestra empresa olvida, rellas que la gente Usa la cantera Ya va a violencia, a la imaginación Muestra empresa olvida, rellas que la gente Usa la cantera Ya va a violencia, a la imaginación Muestra empresa olvida, rellas que la gente Usa la cantera Muestra empresa olvida, rellas que la gente Usa la cantera